Diputados de oposición cuestionaron las visitas de Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, a Palacio Nacional para reunirse con Andrés Manuel López Obrador. Dicen que estos encuentros comprometen la autonomía del Poder Judicial. Verónica Juárez, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, acusa que el presidente pretende con esto una clara intromisión en el Poder Judicial y busca cómo en la Fiscalía General de la República se responda solamente a sus designios. Quiere controlarlo. En ningún momento de nuestra historia habíamos sido testigos de una embestida en contra de los derechos del pueblo de México, de su convicción democrática y de sus principios. Lo hemos visto en los últimos días como el presidente pretende hacer con el Poder Judicial lo que ha hecho con la Fiscalía General de la República, en donde por tener en nuestra opinión, insisto, un carnal, un fiscal carnal, lo que hemos sido testigos es que finalmente le responden únicamente a sus designios. Y la transgresión al orden federal que ha incitado el presidente en contra de una resolución del Congreso de Tamaulipas es también inaudita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!